Lo siento. Lo tenemos todos y se van impregnando en aquel habitáculo. Cuando llega una persona que tiene una facultad de clarividencia o de mediunidad, que está sufriendo un trastorno, por ejemplo, como una depresión que supone un cambio de vida porque ha habido un acontecimiento importante que lo ha traído, esa persona que tiene esa intuición que en un momento está por destapar, por bautizar, y debido a ese cambio emocional que está teniendo y la incorporación a un domicilio que pudieras ser al que ibas a vivir u otro, no importa que hubieras sido de visita. Entonces lo que sucede es que al hacer este cambio emocional y estar súper sensibilizada, lo que haces es captar aquellos sentimientos que están viviendo en aquella casa. O que han vivido. Perdón, perdón, que han vivido, sí, pero hablamos de una casa que tenía muchísimos años. Entonces, al descubrirse esta intuición, ese sexto sentido que tenemos todos porque es una sensibilidad potenciada, esta chica lo que ha vivido son una serie de experiencias del mundo interior de aquellos sentimientos y del exterior que estaban manifestando en el plano físico. La desgracia de todo este mundo, y yo no me cansaré de repetirlo, y es que a mí me encanta la medicina, y me voy a apoyar un poquito con el doctor, porque es la medicina, pero por tristeza para los intuitivos en potencia, es un deguedor. Gracias.